Sí, como bien vos lo dijiste, ya es tradicional en mi casa hacer el locro. Partimos de la base que lo hago porque a mí me gusta, me gusta comerlo, no hay que hacerlo. Y como hablábamos recién, fuera de cámara, es algo que no se puede hacer poco. Para hacerlo bien y rico tiene que hacer mucho. A tal punto de que en esta oportunidad tengo preparado para 200 porciones. ¿Ya la gente estuvo haciendo su encargue? ¿Queda, digamos, espacio para algunos comensales más? Sí, sí, todavía quedan. ¿Por qué yo siempre hago de más? Porque la gente que lo comió una vez, vuelve. Y tengo mucha gente que, para que redundancia, ¿no es cierto? Que le hace propaganda, habla del locro, habla de mi locro. Aquí han venido clientes nuevos diciéndome que lo han recomendado. Y bueno, eso es bueno, ¿viste? Es bueno porque uno trata de hacerlo bien, no le mezquinamos nada. O sea, hasta el conocimiento que yo tengo le ponemos, no le dejo faltar nada, ¿viste? En ese sentido, Negro, ¿cómo se hace el locro? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales para que salga perfecto? Bueno, mirá, yo sé que hay mucha gente que lo hace y, por supuesto, de distintas maneras, ¿no es cierto? Pero la base principal, principal, es desgrasarlo. O sea, todas las carnes, las tripas, lo que lleva grasa se hierve un día antes, ¿viste? Y te puedo asegurar que le saca mucha, mucha grasa, ¿viste? Y esa es la base principal, ¿por qué? Porque yo le doy consistencia al locro con zapallo, ¿viste? O sea que la gente no va a ver zapallo en el plato, pero sí va a ver un locro espeso, cremoso más bien, de buen color, buen sabor. Y vos me preguntabas lo que yo le pongo. Para que tengas una idea de la cantidad, de todo lo que te voy a nombrar, le pongo 8 kilos de cada cosa. Para que veas, le pongo carne de cerdo, carne de vaca, que sería la parte del pecho y la falda, la que más se estila. Le pongo mondongo, tripa gorda, como es. Otra cosa se me va de la mamá. Eso en lo que corresponde a lo que son carnes también, bueno, las verduras tienen un papel muy importante en este plato. Por ejemplo, le pongo poroto, payare, alubia y maíz blanco. Y aparte, yo le hago una salsa roja a base de cebolla, cebolla blanca, cebolla de verdeo y pimentón. Y bien picantón, cosa que sea bien potente. O sea, no, no exageramos con la pimienta, siempre lo usamos, pero sí tiene que tener pimienta. Igual si sigue en estas temperaturas, como en el día de hoy, sábado, que nos levantamos con todos los campos helados, para el 9 de julio viene bien. Que siga siendo frío. Que siga siendo frío. Te quería hacer una acotación. Bueno, en mi locro no van a encontrar hueso. Para nada. ¿Por qué? Porque al cocinarse, la carne se separa del hueso. Entonces queda un huesito que ocupa lugar dentro de la olla. Al cliente, bueno, le va a dar un huesito pelado en la porción, porque no le va a gustar seguro. ¿No es cierto? Entonces yo agarro, compro el cuarto trasero de cerdo y lo corto en cubitos. Eso es lo que van a encontrar. Lo mismo que la carne de vaca, está toda cortada en cubitos. O sea que hueso no van a encontrar. Bueno, a la hora de llevarse el locro, la gente tiene que traer un recipiente. Bueno, seguramente se vende por porciones, ¿no? Sí, se vende por porciones, pero sí la gente ya se trae el recipiente. Eso ya tienen conocimiento y para el que no lo tenga, que vaya sabiendo. ¿Y qué costó, negro, la porción? 75 pesos la porción. Y las reservas las pueden ser acá en Tucumán y 13 de mayo, directamente. ¿Quién no conoce el rancho del negro, no es cierto? O a los teléfonos 421, 419, que es el mío. Y 420, 672, que es de la pollería de Mellero. El chivito, aparte. Negro, también es interesante hablar un poco de esta cuestión de los platos y de la gastronomía, porque tienen mucho que ver con la historia de lo que somos los argentinos, ¿no? Y hablamos también fuera de cámara de qué origen tiene el locro. Bueno, yo mucho conocimiento no tengo al respecto, ¿no es cierto? Pero sí sé, por ejemplo, que la base principal del locro es el maíz, ¿no es cierto? El maíz y el zapallo. Que era la comida la cual hacían los indios, ya me volé, ¿no es cierto? O mal llamado indio. Los aborígenes. Entonces, esa era la base de su comida, inclusive en el tiempo de San Martín, por ejemplo, los soldados comían, y si se quería era el locro guacho, como que se llama porque no tiene carne, ¿no es cierto? Y la base era el maíz. Y eso también tenía que ver con la situación económica, ¿no? El no tener carne. Sí, obviamente, obviamente. O si no, carne era un animal ajeno, ¿viste? Y hacemos un locro con carne. Pero no, sí. Y viene desde aquel entonces, ¿viste? Que se viene comiendo el locro. Y después también a base del maíz, la famosa mazamorra. Un caso concreto que, según me cuentan a mí, porque yo era muy chiquito, pero mi abuela me crió a mí con el caldo de mazamorra. Olvídate de tener leche en aquel tiempo, ¿viste? Ahora, gracias a Dios, a los chicos no les faltan, ¿cierto? Pero en aquellos tiempos, ¿qué era? Hervir un poco de maíz y sacar el caldo de mazamorra. Yo creo que más de uno de mi edad se debe acordar de eso. Y en relación a esto de los platos, ¿la gente espera las fechas patrias por ahí para hacerse un buen plato que tenga que ver con la historia, ¿no? De nuestro país también, con lo tradicional. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Eso es infaltable. Un locro, una buena empanada, hasta un asado, ¿no es cierto? Que es lo nuestro. Yo pienso que sí. Bueno, Negro, entonces repetimos. El precio de la porción del ocro y los teléfonos, ¿dónde los pueden encargar para el 9 de julio? Bueno, la porción vale 75 pesos. Lo pueden encargar acá en Tucumán el 13 de mayo. El rancho de enero, como dije recién, más clarito. Los teléfonos 421, 419, que es el mío, el fijo. Y 420, 672, que es el de mi cierre. Y 420, 672, que es el de mi cierre.